Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que nos acompañe Javier Solórzano, Radio 13.com.mx para que usted nos vea, nos escuche y participe. Oiga, le cuento. Mañana hay un partido de fútbol que adquiere la dimensión de importante porque ya empieza a caminar este torneo que determina quienes van al Mundial de Sudáfrica. Y el partido de fútbol es en San Salvador entre El Salvador y México. Uno supondría que México tendría que traer un buen resultado. Ya sabe que buen resultado hoy en el fútbol se llama busca el empate, ¿no? O sea, juégate, poecha el camión para atrás y busca el empate. No sé qué vaya a hacer la selección mexicana, pero ha llamado poderosamente la atención que en El Salvador haya adquirido para los medios de comunicación, no podría confirmar lo que para la gente en su conjunto, una dimensión tan trascendente el partido. El fútbol es lo más importante y lo menos importante. Punto. Lo repito y lo reitero. Y la selección mexicana de fútbol en este momento no está en sus mejores días. Más bien diría que tan no está en sus mejores días que tuvo que cambiar de entrenador. Una derrota para la selección mexicana significa verdaderamente un problema porque una derrota coloca a El Salvador arriba y coloca además todavía a México con muchas aduanas pendientes. Le doy un dato. Costa Rica le ganó a Estados Unidos. Ese es un gran dato porque Estados Unidos parecía invencible. Estados Unidos dijo queremos acabar la primera vuelta invictos. A nosotros nos metió un 2-0 que pudo haber sido un 3-0. A lo mejor usted lo recuerda. Bueno, todo esto por qué lo cuento. Viva la pasión del juego. Pero tampoco exacerbemos los ánimos. Hay muchas cosas que hoy hay que ver en relación a las eliminatorias del fútbol, no solamente en la CONCACAF, sino en el mundo entero. Yo diría, ¿por qué cantar el himno nacional antes de los partidos de eliminatoria cuando ya nadie lo respeta? Solo se respeta el propio. Ya verá usted mañana cómo le van a chiflar al himno nacional. Y no lo tome como una afrenta personal. Igual pasó en el partido de Trinari y Tobago contra no sé quién. Y en los Estados Unidos contra... Ahí ya se perdió este sentido. Por lo tanto, una cosa es tocar el himno nacional en los partidos de mundial. Y otra cosa es ser eliminatoria. Se puede hacer una ceremonia protocolaria muy bonita. Segundo, no se nos va la vida con el juego. Por Dios, hombre. Uno quisiera que ganara México, por supuesto. Y en Salvador quisieran que ganara El Salvador. Pero tampoco se va la vida. Y yo diría a los amigos salvadoreños que tampoco jueguen con algunas cosas. Entiendo la pasión, ¿no? Pero el asunto de los tapabocas, de ser divertido, va a acabar siendo odioso. Que ya lo está haciendo, ¿no? Tapabocas, después de como dijo Carlos Alcido. Fíjese, un futbolista mexicano citado por su servidor. Que dijo con toda claridad. Oigan, pues la gente se murió. No fue una broma lo que aquí pasó. Pero sobre todo lo que es importante es... Vamos a ver si la selección mexicana mañana tiene arrestos y se comporta como debe, ¿no? Y cuando digo como debe, pues se comporta en función de todo el entorno que tiene. Y cuando hablo del entorno, hablo de esto. No es lo mismo lo que gana un tal Guardado, un tal Cuauhtémoc Blanco, un tal Guille Franco, un tal Guillermo Ochoa, un tal Conejo Pérez. Que lo que puede ganar Quintanilla o cualquier otro jugador del Salvador. Es por eso que no es que se trate de que gane el que mañana tenga que vencer el que más dinero gana. Se trata de que se paga en función de las capacidades. Y suponemos que las capacidades son mayores de los mexicanos que las de los salvadoreños. Pero, por fortuna, el fútbol es una caja de sorpresa. Cualquier cosa puede pasar. Y sobre todo, usted ya lo sabe, el fútbol se juega con las piernas, pero pasa por la cabeza. Y el que no tiene la cabeza para jugar, invariablemente pierde. Pásela bien, que gane México, ojalá. Yo sí soy de los que quiere que gane mañana, ¿eh? Porque sé que de repente andamos en el ánimo de agarrar el chicote y ¡pua! México no sirve, está jodido, vale madrismo, tal. No, yo no pienso eso. Yo pienso que hay que echarse para adelante, aunque muchas cosas no me gusten. Llámese casas política, llámese gobiernos, llámese etc. Pero tenemos que echar para adelante porque no pensar positivamente en el país, no pensar hacia adelante, no pensar en cómo resolver las cosas, es no pensar en nosotros mismos. Pásela bien, buen fin de semana.